Muy buenas a todos chicos, que tal estáis? Bienvenidos de más al canal Yo soy Cousso Y hoy os traigo The Yardvillions al canal chicos Por fin, esta serie de macrogestión De gestión de nuestra colonia En la que tenemos un grupo de colonos Que vamos a tener que sobrevivir en una zona Pues bastante, bastante abrupta Así que nada chicos, he estado probando el juego No tengo ni idea de como funciona la verdad todavía Soy bastante malo Y nada, vamos a ver al juego de supervivencia como siempre No da igual Lo que haciendo del juego esto es fácil No tiene gracia, no? Vamos a poner 120 días Vamos a probar en accesible los bots Si vemos que me matan y te mal Pues Pues lo que haré es en el siguiente Juego Pues bajar un poquito de dificultad y tal Si veo que no soy capaz de superarlo en esta dificultad Me gusta de momento la zona por lo que veo Me gusta bastante por lo que veo ahora mismo Es muy pequeño para construir Pero puede salir buena Vamos a ver Bien, por aquí tenemos una buena zona ¿Por aquí hay algo? ¿Por aquí hay algo? Una zona para construir Que eso me preocupa Aquí hay un bosque con lo cual soy zona abierta por aquí Me gusta lo que es la zona Todo tengo que decirlo La zona me gusta Entonces vamos a empezar rapidito ya Vamos a empezar Como siempre las primeras casas Rodenando aquí al nexo Una choza del cazador Vamos a poner pescador Vamos a poner pescador aquí Tres choza del pescador Vale, por aquí hay enemigos Entonces aquí sería buena zona para cerrar uno Bien, tenemos ya en un principio esto Que está listo para empezar El primer aserradero Primero aserradero Para que empiecen ya A producir Y en breve si iremos a poner el segundo No aparece mal mapa Estamos bien así como enzarraditos Ahora hay que empezar Hay cuatro puntos de no hacer defensas En un principio por aquí Por aquí Posiblemente esto sea lo más preocupante Bien, más once de madera por aquí Lo siguiente va a ser esto Para empezar a irnos para este lado Vamos a ir poniendo las siguientes casas Y por ello No Bien, dos, ¡ojo! Vale, voy a coger la cabaña esta En el momento alrededor voy a construir estas Vale, en el momento trabajadores tenemos de sobra Lo que hay que hacer es seguir por ejemplo aquí con el serradero Y en breve, en cuanto tengamos oro, sacar la primera turbina ya Nos vamos a quedar sin energía bastante, bastante rápido si no sacamos la turbina La turbina que de momento va a estar aquí Bien Trabajadores, lo que os digo, como siempre hay una línea aquí Bueno, me cabe No me la de aquí Alrededor de lo que es el centro Tenemos bastantes trabajadores ya Más 21 de madera que no es ninguna tontería ya Ok, inclusive vamos a sacar un poco más de madera Por el mejor hecho de que quiero ir haciendo ya defensas Y eso no es barato Nivel 11 Nivel 1 Elegido del día 2 Todo falta oro Cantera Piedra 3 Piedra 4 Mamma mia Habiendo partidas en la G he tenido que jugar con piedra Con piedra no se cuanto era, 1 creo Me falta el oro de las casas, pero bueno Tampoco me preocupo ahora mismo Eso es lo mismo Mie Llega Para más poca Tampoco me, debajo Si Ni 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 Bien, 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 bien. Va a ver la cosilla de momento. ¿Dónde está yendo? ¿Dónde está yendo? No tienen hueco para llegar. A ver, es que se está apagando un paso que me está dando hasta miedo de decir dónde narices se van. Vale, tenemos ya madera de sobra aquí. Siempre me equivoco con todo un macho. La puerta y la torre. Bien. Aquí es donde más papeles puedo hacer. En el momento con este más cuatro de piedra vamos bien. No obstante, voy a intentar también conseguir llegar aquí. No sé si poniendo ahí vamos a conseguir entrar, pero lo voy a intentar. Vale, tú de un momento aquí. Para que no se acumule mucha madera. Pues también hay que poner la torre por ahí. Falta oro. Que nos tendrían que dar en breves. Ahí está. Otros cuatro de piedra. Vale, aquí están los zombies. Entonces el muro no sería tonto ya hacerlo por aquí. Bien, vamos con el muro de abajo. Aunque madera ahora mismo... Hay más 21, eso van a poner más 21 madera. Vale. Madera 7 y nos ponemos en 28 Como lo quiero poner un poquito más lejos, voy a esperar a que haya oro y aumentamos la caza Ahora voy a producir más extremidad en breve De momento no Perdonad chicos Madera 3 No es barato hacer esto Pero es caro de nariz hacer los muros No necesitábamos tanta madera Piedra está bien para tener en la reserva Porque en breve vamos a necesitar piedra Más que por eso lo hago Madera producimos 28 Que no está nada mal Y aun así como veis faltan La torre va aquí Demasiadas murallas en el mismo área Es que alucino con él De las murallas Va muy mal Vamos a ver Dos puertas Con su respectiva muralla Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Un poquito Un poquito Un poquito Un poquito Vamos a ver Tendremos otra puerta ahora ahí, cuanto ponga madera suficiente. Nada más ahora mismo estamos ahorrando un poquito de oro, que también está muy bien. Voy a disparar de momento por aquí. Bueno, de hecho diría que pargan ahí. Aquí dale. Bueno, esto lo reparamos. Un momento esto. Tiramos ahí otra puerta. Bien, tú. Arriba. Y aquí planteamos la más complicada de todas, que es la recta. Vale, lo he reventado. Por aquí preparamos el muro gordo. A lo mejor luego hay que comentarlos y tal. En el momento aquí tenemos preparado un muro gordo. Bueno, esto debería ser bien. ¿Qué? Ya solo está el problema. Ahí está, listo. Es la torre de madera. Cuenta como muro también. Si ya le digo a la torre de madera, no hay ningún problema. Cosillas que quiero aprendiendo, imagino. Vale. En un principio lo único que hay que hacer es aumentar esto un poco. Para tener algún que otro trabajador más. La torre se está construyendo y solo nos faltaría cerrar por arriba. Que es el objetivo del capítulo de hoy entero, que es cerrar por todos los lados. No, hay muchos, hay muchos, hay muchos. Pues si les toco las narices... Me la van a liar. Como encima veo que falta comida, puedo poner otro pescador aquí. Eso no me parece ninguna mala idea. Y puedes poner otro de eólica, por ejemplo. Vale, el problema es este. Que por encima de esto... No se puede poner nada, entonces... Habrá que cerrar por fuera. ¿Sabéis lo que me refiero, no? Espérate, vamos a hacerlo. Bueno, vamos a esperar a que se termine eso. Y ya dejo hecho lo que tengo pensado. Doble puerta. Se van actualizando. Vale. 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 en las defensas de colonia no podemos pasar por ahí poner un murai no es tontería, vamos por arriba así que nada chicos, lo voy a dejar por aquí la verdad es que el juego es adictivo y está muy muy guapo y nos veremos en el siguiente episodio hasta la próxima chicos, hasta luego